Muy bien, seguimos en Planeta Vino, estamos en la zona de Martínez, Aquitania Martínez y estamos con una sorpresita, como habíamos dicho, que iban a cambiar algunas cosas en Planeta Vino. Nos metemos en el set de filmación Marisol de la Fuente, bienvenida a casa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué alegría de estar acá con todos ustedes y que vengas acá a visitarnos Diego también. A ver, interrumpimos un set de grabación porque finalmente te incorporás nada más y nada menos que a Planeta Vino. Sí, me voy a sumar y con una sección que va a estar buenísima porque vamos a viajar por el mundo a través de las copas. A ver, no solo los vinos están en Argentina, no solo obviamente la historia está en Argentina, hay mucho por recorrer, mucho que aprender y mucho que ver también. También hay muchos estilos, variedades que no conocemos nosotros en Argentina. Vamos a encontrarnos con vinos de lugares fríos, de lugares cálidos, procesos productivos diferentes. Así que vale la pena que todos los fanáticos de Planeta Vino también conozcan de este tipo de productos. Ahora, también para toda la Argentina es bueno saber que hay vida más allá de los vinos argentinos, que hay mucho recorrido y obviamente la historia marca que Europa es uno de los principales protagonistas de la historia del vino. Sí, obviamente hablamos de España, hablamos de Francia, hablamos de Alemania, pero también los vamos a encontrar con vinos de nuestros países vecinos, los chilenos, los uruguayos y vale la pena probarlos a todos. Como digo siempre, probando uno aprende y la idea es que probemos todos juntos y aprendamos todos juntos. A ver, recorrer el mundo a través de los vinos, pero a través de Marisol, una amiga de la casa con la que ya nos habíamos encontrado varias veces, pero esta vez siendo partícipe de Planeta Vino con el amigo, por supuesto, Dani Rosa. A Dani lo dejamos para la sección nacional. Me parece muy bien, entre los dos nos combinamos y hacemos un buen maridaje para hablar de vinos del mundo. Ahí está, bienvenida a Planeta Vino, por supuesto. Seguimos con el programa, se vienen muchas más sorpresas. Y bueno, un saludo a toda la gente de la Argentina que viene a Planeta Vino. Un beso enorme a todos, se vienen vinos del mundo, no se lo pierdan. ¿Te gustaría viajar con el vino como protagonista? Te invito a recorrer historias, tendencias y paisajes del vino en cada rincón del planeta. ¡Vamos! En Planeta Vino